¡Suscríbete al canal! Debes ser el padre del pequeño mestizo. ¡Qué día de suerte! Responderás por muchas cosas, querido. Tú también, traidor. Mejor traidor que el perrito faldero de Odín. Bebe, la carga es mía. Puedo ayudar. Lo sé, pero te necesitan en otro lado. Tienes razón, ¿sabes? Crepitar no se veía muy bien la última vez que me fijé. Sé que no querías esto, pero sabemos cómo termina. Nos vemos. O ambos sabemos que eso no es cierto. Pero no te preocupes, Frigg. Iré por ti y tu hermano tan pronto como termine aquí. Ahora, ¿qué tienes? ¡Ya! ¡Vamos! ¿Ya nos estamos divirtiendo? Ah, bueno. Entonces tú y yo. Eso. ¡Ey! ¡Cuidado! Esto son brazales nuevos. ¡Qué gracioso! Me... Sí. ¡Me golpeaste! ¡Alto! ¡No recuerdo cuándo fue la última vez. ¡Suerte! ¡Eso es todo! ¡Ah! ¡Bueno, basta! ¡Basta! ¡Ah! Espera. ¿Qué sucede en esa vacía cabecita? ¡Oh, no! ¿Tú me vas a perdonar por lástima? Suéltalo y quizás vivas. ¿Esto es por el animalito? Oh, ahora definitivamente lo puede destinar. ¡Ah! 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 Esta es tu última advertencia. No creo que baste una advertencia. ¿Crees que puedes solo escaparte? No. Así no es como funciona esto. ¡Ah! 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 ¡No! ¡No vas a decidir! ¡Mi destino! Estás muerto. ¡Cállate! ¡Ah! 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 ¡Hermano! ¡Hermano! ¡No! ¡No! ¡Tú! ¡No quieres ser así! ¡Gratus! ¡Eso fue! No sé si estamos rompiendo el destino.